En el sexenio de Enrique Peña Nieto se aprobó la reforma educativa y cientos de maestros fueron removidos de sus plazas en la Secretaría de Educación Pública, SEEP, por lo que Alfonso Cepeda, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, S.N.T., pidió a autoridades del gobierno federal que los docentes sean reinstalados en sus puestos de trabajo. El líder del S.N.T. presentó a Esteban Moctezuma, titular de la SEP, el Pliego Nacional de Demandas 2019, en el que se pide la reinstalación de 728 docentes que fueron cesados tras la implementación de la reforma educativa. Además, Alfonso Cepeda indicó que dentro del pliego petitorio se solicitó la basificación, escalafón, carrera magisterial, desarrollo profesional, apoyo para material didáctico, homologación de prestaciones y un salario digno para los trabajadores del sector educativo. El dirigente del S.N.T. recalcó a Moctezuma que la destitución de los maestros fue un acto que consideró injusto por los lineamientos que fueron establecidos en la reforma educativa. En pliego de demandas para 2019, S.N.T. pidió a sep reinstalar a 728 maestros cesados tras aplicación de reforma educativa. Con información de Zócalo, El Universal y La Silla Rota Foto, Isaac S.Q.U.I.V.L.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments